Hola, me llamo Eslulu. Estoy comparando Halloween y Día de los Muertos. Día de los Muertos es el primero de noviembre a la segunda. Halloween es el treinta y uno de octobre. Día de los Muertos es original de México y Halloween es original a Ireland. Día de los Muertos celebra la vida de los muertos. Halloween es cuando te vistes. Durante el Día de los Muertos, usted come pan de muerto y Halloween, usted come dulces. Y símbolo para el Día de los Muertos es un cráneo y Halloween es una calabaza. ¡Gracias!